Hoy estaba estipulado el inicio de las escuelas unidocentes, que si bien no tengo el relevamiento de cómo ha sido la asistencia en todas, en las que tengo información ha sido muy bueno, la asistencia es obligatoria y solamente tres escuelas no iniciaron porque se daba alguna situación, por ejemplo, había sido contacto el auxiliar de un caso COVID o la maestra también o tenía que esperar la segunda dosis de las vacunas. Gabriela, bueno, en cuanto a los protocolos similares a los anteriores, o sea, ya estaban estipulados. Sí, el protocolo no ha cambiado, las escuelas rurales, la ventaja que tienen es que, bueno, están alejadas de los centros poblados y a su vez son pocos niños. Así que esperamos no tener ningún inconveniente. No obstante, se hace un seguimiento detallado de cada situación, de cada una de las escuelas. Los inspectores también fueron de recorrida, de visitas cortas, para evitar la menor cantidad de gente posible. Una de las cosas importantes que incluso nosotros en las escuelas que fuimos y tuvimos la palabra ahí de los directores es el hecho de que los alumnos todos se mantuvieron conectados, ¿no? Hay pequeñas excepciones, pero la mayoría en este tiempo que no hubo presencialidad estuvieron en contacto, ¿no? Sí, nosotros si comparamos al año anterior, que bueno, también hay mucho aprendido, ¿no?, de la situación de emergencia que empezó el año pasado, tenemos un porcentaje de conectividad mucho mayor que el año anterior y los niños rurales también se han mantenido contacto por diferentes vías, ¿verdad?, ya sea por plataforma CREA o otro recurso tecnológico, como por actividades escritas también, ¿no?, que el maestro alcanzaba a sus alumnos. Ahí está. Bueno, ¿cómo sigue ahora este proceso, según lo habían anunciado, ¿no?, las autoridades nacionales de la educación, bueno, en un paulatino reintegro de la presencialidad? Sí, se va a hacer en etapas. Ahora el 10 inician los niños de inicial y posteriormente el resto de las instituciones. Se va a ir, es un ingreso paulatino, cuidado, y bueno, aspiramos a que los casos bajen y podamos alcanzar la presencialidad plena en el correr del mes de mayo. Muy bien, bueno, ¿algo más para agregar, para destacar, Gabriela, de esta jornada? Que ha sido muy productiva, que los inspectores que se han concurrido a la escuela o se han conectado con ellos a través de distintas plataformas, han quedado muy contentos porque estaban deseosos de empezar la presencialidad, deseosos de ir a la escuela. Gracias. Gracias. Gracias.